¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Pues no, pues no lo cojas! ¡Ay! ¡Y yo! ¡Avejite! Ahí arriba hay uno Tiene que pasar, no la tenemos que pasar, eh No, esta vez nos la pasamos ya El tirón, esto está hecho ya Que esto en verdad nos lo hemos pasado ya Lo que pasa es que nos... Y vete retirando de la valla Vete cogiendo cubertería por aquí ¡Fo! Mira como he tirado el mejile para arriba el mejor ¡En los arbustos! ¡En los arbustos no hay nadie! ¡Qué lengua más bonita tiene! De verdad Yo creo que ha sido mejor eliminar primero a los zordadillos Y después ya concentrarse Si es que era eso, cojones Si es que nos mataban los otros Los otros Cinco balas Vale, ya no tengo más... Hay zordados por ahí, eh ¡Suelta la granada! ¡Toma! El cuerpo, cuerpo, cuerpo El cuerpo Me cago en tu pena ¡Corre, maricón! ¡Ay, es mía! ¡Uh! Que viene ¡Hostia, por detrás! Me cago en tu vida ¡Corre, corre, Johnny! ¡Fo! Musiquilla Por aquí atrás también, tío ¡Destruido! Pero... ¡Ya! Vale, que yo los... Que yo los rayos no los puedo tirar hasta que yo quiera Que me mato tirando rayitos ¿Qué dices? Sí, te sale sangrecilla ¡Ah! Ya va a caer, ya va a caer ¡Foo! ¡Foo! ¡A tomar por culo! ¿Dónde vas? Ah, eres mío Eres mi perra ahora ¿Por dónde? ¿Por aquí? Por aquí... ¡Over here! La que hemos liado, Shabbat Y... Y... ¡Qué momentazo! Ay... Dios mío Aquí está todo... Tome, tío Uy... Que se cae ahí algo... Por aquí... ¡Uy! Que conveniente se ha cerrado esto, eh! Que... Que... Que finos que son... ¡Ello! Vínculo para normal, bitch... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Oh! 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 Otro lavabo sin espejo, eh! Aquí nos están engañando, hombre Que no nos engañen Que no digan la verdad Flat light, bitch Flat light ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Un efévere! ¡Un más monstruo! Y aquí hemos venido ya antes, ¿no? No... Es un bechaví Bechaví contra cualidad Que gracioso ¡Very funny, motherfucker! Yo ven ya para acá Espérate que estoy andando despajito ¡Que venga! ¡Que estoy andando despajito! ¡Que no es porque! Y una tele ¿Te echas un fifa? No, no quiero Lo que ha dado Pero ellos, ¿por qué están andando despajito? ¡Hostia, que guapo! ¿Qué es? Que para abrir las puertas Tú no abres las puertas a patadas Pues yo pego un puñetazo y la hago Estoy bueno ¡Fua! Yo, Zali, te dije que echar a la ropa sucia la va Y yo me... No, pero dijimos, vamos a ver Cuando llegue a casa Cuando llegue a casa lo pongo Cuando llegue a casa Y... Y... ¿Estuviste tu primero? Mira el Tediveaillo ¿Qué si? El Tediveaillo Mira que miedo Tiene los ojos rojos tío A ver el Tedivea carcinado ¡Ah mira! Ya no tiene los ojos rojos ¿Qué le has hecho, Zali? ¿Qué le has tocado ahí, no? Le he dado donde más le gusta No sé ya si le han puesto Clarins The end is night Night? ¿Qué polla es, tío? O se han olvidado a todos Cerca, cerca, night Es como cerca Vio, aquí había noche de sexo, eh De sexo Bloqueada Bloqueada ¡Hostia! ¿Qué por aquí? ¿Qué pasa, bro? ¡Hostia! ¡Me cago en...! ¡Te doy el culo! ¡Te doy el culo! ¡Te doy el culo! ¡Me das un shield! Un shield Un shield blue Illo, que se ha abierto la puerta ahora ¡Ello! ¡Ah! ¡He visto la sombra, cabrón! Me estaba pegando el tío por detrás He visto la sombra En la pared Toma por culo Illo, cuando yo digo a tomar por culo A tomar por culo ¿Me entiendes lo que te quiero, mi filosofía? ¡Aaah! ¡Cago en tu culo! ¿Qué estaba haciendo la ducha? ¡Psss! ¡Mamón! ¡Mamón! ¡Psss! ¡Psss! ¡Te haces quieto ya, ellos! Con los dientes amarillos Sí Illo, que tienes un cuchillo en la espalda, ¿no? Sí, porque estoy probando la acupuntura ahora ¡La acupuntura! ¡Shh! ¡Eh! Illo, la ouija, la ouija ¿Dónde vas? No, no, que estaba aquí Escondido ¿Eh? ¿De el rincón? ¿La ouija dónde? ¿Qué clase de magia es esta? Joli, que te veo que te adelantas ¡Hostia! ¡Lol! ¿Lol? No, no, no Estuve feo ¿Que me ha vuelto para atrás? ¿Automaticamente? ¿Por qué te has adelantado demasiado? No te pasa por adelantado ¿Y el microondas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que son notas bombas! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Está en el aire! Creí que era microondas ¡Yoh! ¡Yoh! ¡Po! Illo, está a gusto ahí Illo Illo, las piernas ¿Qué estás haciendo con las piernas? ¡Enséñame! Illo, el microondas Illo ¿No hacemos unas palomitas? ¡Tin-tin-tin! El sueneo El sueneo Lo menor mío suena ahí Unas popcorn Unas popcorn Unas popcorn Unas popcorn Unas pocas No, unas popcorn ¡Ché! Chia, esto es la uija lo grande ya, eh A ver, a ver ¡Oh! 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 Y este, este se ha levantado, esperate ¡Y este también! ¡Ti-so-ta-ta-e! No grito Illo, pues yo ya estoy poseído No lo sabía ¿A ver, qué? Esperaba que hiciera lo mismo, eh Esperaba que hiciera lo mismo, eh Por no, o sea va bien ¡Yoh! un plano, un plano, un primer plano ¡Yoh! ¡Estáte quieto! ¡Mira que bonito de mi niña! Ay, lo que te quiero hijo Mira que bonito de con la... Es el Capita América ahora mismo Con la a en la cara Capita América ¡Yoh! ¡Vámonos! ¿Nos se puede salir? ¡Y una bicicleta! Illo, toma por culo la bicicleta Por aquí, es para arriba entonces me parece, me quedan 4 minutos de batería me esta diciendo esto, pero esta notificando, notificacion, notificacion, no, 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 notificacion, 4 minutos left of battery, bitch, ey, 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 vámonos, vámonos, ya estas enchufado, por donde es, por aquí arriba te estoy diciendo, yo te digo, pero tu no me escuchas, eh, tu no me escuchas, otro lavabo sin espera, ya, que, que, que bañerita marrón, pero hay una cosa, las que estan apagadas aparecen de todo menos vela, eh, nada mas te digo, eh, pues ya, pues ya ve, pues ya ve, pues ya ve, que graciosos, que graciosos somos, de verdad, uy, que luces mas bonita, uy, un cuerpo, ay, eso te da, what the, what is happening?, ah, mama, mama, oh, que me a caido, soli, ayúdame, me he caido, me he caido yo tambien, que obra de arte mas bonita, mirad, refleja el sentimiento abstracto de lo que es la luz roja, eh, el cielo que se llena de sangre y el suelo que esta negro, que esta pudrio, nos estamos cargando la tierra, soli, nos estamos cargando un mensaje para todos aquellos ciudadanos que no limpia limpia las calles porque si no limpia la que lo típico que vas tú por la calle y está el típico nota con el chicle y lo tiras al suelo, ¿para que lo tiras al suelo yo puta? ¿todas las en tu casa? ¿todas las en tu casa? lo típico que te dicen tus profesores tú pintas la, tú pintas la, la pecha, o sea el inmobiliario de tu casa porque a mi de chico me han creado, o sea me han querido, como le dices ellos, favorecer impulsar, impulsar la vena artística coño, ¿la vena artística? pero aparte de eso chavales que hay que cuidar el mundo, que el 2012 se vaya todo a tomar por culo al final de año, un boquete, ¿un boquete? pero una madriguera, pero no se puede entrar, ¿no? tú un sótano que... Anuncio, para que lo vayamos diciendo, nosotros ya somos famosos, claro ya que nos ven tantos miles de personas, pues nos contrata el estado, el ministerio de educación y sanidad y cultura y defensa de la mujer, exactamente, estamos ya a nosotros nos pagan. Bueno, en verdad no. Bueno, en verdad no. Pero nosotros lo hacemos porque queremos hacer un bien para la humanidad. El día de mañana, ¿qué clase de vida crees que tenga? No, yo creo que lo hubiera traído. No, yo es que... Tío, la cara, tío, de este tío, tiene sangre. Bueno, hermano. No poden entrar, esto es casa. Aquí no poden entrar. Ellos, que no paran de salir. Ellos, que saque a un gancho en la tontería. Qué bueno. Ellos, no poden entrar en la tontería. Eso lo puedes ver, ahí estoy en el video. ¡Que no puedo! ¡Que me pica! ¡Que me pica! ¡Me pica! ¡Que me pica! ¡Que me pica! Ellos, el Ventolin y ellos. Hay que picarlo en la tontería... No, you don't come to hell, you bet you.